En la costa del Edén hay un nido de tunantes, y por chulos que le den, por donde salta el levante, que me llame el inferno. Muy buenas noches Mari Carmen, nosotros también nos hemos desplazado hasta este local para ver lo que será otra de las agrupaciones que estrenan repertorio este año en las tablas de la caseta municipal el 2 de febrero. Lágrimas de Luna es el nombre que han elegido los componentes de la comparsa masculina para cerrar estos tres días de presentaciones carnavalescas. Pedrera ya suena a carnaval y para conocer un poco más a una de las nuevas agrupaciones nos hemos venido hasta aquí, hasta el local de ensayo, en una noche muy gélida para concederle una entrevista a los chicos de Lágrimas de Luna. Muy buenas noches Manuel Rá, ¿qué tal los ensayos? Bien, bien, hoy nos habéis pillado un poquito que hay gente que por un compromiso y demás no han podido venir, pero vaya, en por lo general bien, vamos un poquito más apuraditos, pero vaya, nos ha venido bien el día 2 de febrero actual, vaya, que nos ha venido bastante menos. Bueno, ¿cuántos componentes hay en la comparsa? Pues mira, somos 15 componentes, tenemos 5 personas de fuera, 3 del Rubio son los guitarras y 2 de Chavales de Xilena también, que van por segunda, van por segunda. Y bueno, ¿cómo decidís formar esta comparsa? ¿Cómo ponéis en contacto unos con otros para llevar a cabo esta agrupación nueva? A mí sinceramente me llamaron, me dijeron, porque sabía que me gustaba este tema y demás, y me comentaron, pues mira, vamos a hacer una comparsa de manera del pueblo, ¿te importa cantar más? Digo, hombre, yo dije, si hay compromiso, hay gente con ganas, hay ganas que la gente de hacer algo aquí, o conmigo con tal. Nada, estuvimos haciendo una reunión en agosto, septiembre, porque prácticamente los instrumentos y la guitarra hasta septiembre y finales de septiembre, octubre, no los tuvimos aquí. Y bueno, vimos que la gente poquito a poco iban poniendo ganas y demás, ¿sabes? Y bueno, pues salió así. A mí personalmente me lo dijeron Marco, que fue el que ha sido más o menos la cabeza visible de la comparsa, Marco y Cano, va entre los dos. Y me lo comentaron, y yo por supuesto dije, pues mira, pues vale, pues para adelante y ya está. Y mira, muy contento porque después de, eso, se está recondo los frutos y aparte, al ser del pueblo, todos prácticamente somos del pueblo, pero no lo llegas a conocer, no lo intimidas tanto como la gente como hoy, por ejemplo, que ahora le están saliendo y demás, somos prácticamente una familia, ya conoces gente del pueblo, intimidas mucho más con ellos y también te quedas con ellos, también te quedas con el conocente de tu pueblo y a ver, una experiencia mucho más dentro de todo, ¿vale? Mucha amplia eso. Bueno, hemos visto que dentro de los componentes, a pesar de ser una comparsa de piedrera, hay componentes foráneos. Sí, sí. Pues eso es lo que te explico, Loli. Por ejemplo, nosotros cuando, claro, cuando empezamos a montar esto, sabíamos que, por lo menos, tres guitarras no eran faltas, ¿sabes? Con la cosa de la comparsa y demás. Pues claro, empezamos aquí buscando en piedrera, guitarras y estaban todas pilladas, o sea, todas las personas, todos los guitarristas están pillados aquí en piedrera. Eso es bueno, eso es buena señal porque quiere decir que aquí hay afición al carnaval. El carnaval está activo. Efectivamente, eso es. Y claro, pues tuvimos que ir buscando. Bueno, pues a partir de algunas personas, algunos componentes que tenían de estudio y demás, pues empezamos a buscar en un pueblo, en otro, preguntamos a Elena, a la Jara y demás, y uno de los guitarras, el del Rubio, pues lo conocía de uno de ellos de los estudios. Y a raíz de ahí, pues enganchó a los otros chavales de Rubio. Y mira, hemos visto compromiso con ellos, son tres guitarras de... vaya, son bastante buenas guitarras, además, y encima es que les gusta el carnaval. Y, hombre, se han visto un prometido aquí, han visto en esto una experiencia muy bonita de vivir. Y nosotros les hemos animado con la cosa de lo que se va a vivir en esto, en la caseta, y ellos nos están correspondiendo, vaya. Son muy puntuales, son unos chicos que merecen la pena, vaya. Bueno, ¿en cuántos días les dedicáis al ensayo y en qué locales los realizáis? Pues mira, empezamos, primero empezamos con lunes y miércoles, y quedábamos también los sábados. Pero claro, como tenemos dos estudiantes fuera, pues para que ellos también fueran a sus sitios, fueran, no fueran tan atrás, pues quedamos también el viernes, ¿sabes? Con la cosa de que, claro, el viernes y sábado pueden aprovechar ellos, los estudiantes y demás. Y ahora, este mes último, ya estamos dando hasta que ya acabemos, estamos lunes, miércoles, viernes y sábado. De 9 a 11 aproximadamente, y estos días, los viernes y los sábados, pues aprovechamos, ¿sabes? Mucho más horas, pues la cosa de que estamos todos juntos, ¿sabes? Aunque hoy no estamos todos juntos, aunque hoy... Es sesión. Es hoy la sesión, efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Venga. Que tengo una novia, señoras y señores, que quita el sentido. Con fiesta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropiarle, con tanto y tanto arte. Que está bonita, sacándola de peina levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado. De una gita, gita, bendición del cielo, que fue novia de un poeta. La gita marinero, la misma imagen de su madre Rosalillo, el pelo negro de su madre Nazareno. Pues muy buenas noches Sergio, ¿qué tal? Quería preguntarte por el nombre de la comparsa Lágrimas de Luna, hemos visto en vuestro propio blog que Tomás y Aliciente del mismísimo Beethoven, de su famoso ya Claro de Luna, ¿por qué ese nombre? Pues fue idea principalmente de un miembro que no tenemos hoy con nosotros, José Joaquín Corona, Canova, y fue que le gusta mucho, es un curtido de la música, tiene mucha cultura musical y sabía de la obra de Beethoven y lo cogió de ahí como un reclamo de los sentimientos que más o menos todos los días tiene cada persona, de cada uno tenemos frustraciones, buscamos una manera de salir, en la alegría, más o menos fue por eso, porque no queríamos que fuera el nombre de Lágrimas de Luna algo triste, sino que también tuviera, que también se puede llorar de felicidad Y bueno, sabemos que con ese mismo título habéis puesto a la venta una pulsera que podemos aprovechar para hacer publicidad que están a la venta por solo un euro Sí, fue otra idea del grupo general, buscando un poco de financiación, así en nuestro comienzo, pues como vino la comparsa de los Carapapas y tuvo esa idea, decidimos un poco copiarla y sacar un dinerillo de ahí para empezar con los instrumentos, nos faltó un bombo, la caja también nos faltaba y más o menos para eso, para financiar lo que eran los instrumentos, era ese dinero Bueno, ahora me gustaría que me dijeras un poco los temas que van a versar las letras de vuestra comparsa Sí, pues tenemos de todo un poco, hemos, más que nada queríamos eso, tener sobre todo, sobre cada tema una, no juntar muchas de una cosa y otras de otra Y tenemos de todo, al gobierno le damos palos, nos reivindicamos también muchas cosas Otras letras bonitas de historia cotidiana que le puede pasar a cualquier persona Otras más abstractas, tenemos un poco de todo Bueno, sabemos que el 2 de febrero pisáis las tablas del escenario de la caseta municipal, pero lo hacéis después del cuarteto, ¿qué esperáis que haga el cuarteto? Pues es algo por lo que estamos un poco frustrados porque queríamos verlo, porque teníamos muchas ganas de verlo, porque sabemos que va muy bien Y esperamos que lo va a hacer muy bien, seguro, vamos, y tenemos muchas ganas de verlo y de aquí pongo mucho apoyo porque sabemos que lo van a abordar, seguro Bueno, vamos a hablar también un poco de lo que fue el Carnaval 2012, de las distintas actuaciones de las distintas agrupaciones ¿Qué te parecieron las hadas de los sueños? Pues las hadas de los sueños me pareció que estuvo un debut soñado, súper bien, súper bien, súper bien, y todo el pueblo, una crítica súper buena Empezaron muy bien, muy fuerte para hacer su primer año, la verdad ¿El Capitán Pedrera? El Capitán Pedrera para mí fue el pelotazo el año pasado Dieron un golpe muy contundente de un año a otro, se vio mucha experiencia ya en lo que es la chirigota Después vinieron los indios Los indios también con su debut, también hemos esperado, porque hay muchos amigos míos ahí, y también me sorprendieron mucho para bien, fue muy bueno, muy bueno, muy bueno Y por último, ¿dónde las falas toman ya los veteranos? Los veteranos es que es lo de siempre, que los espera, sabes lo que va a ser, pero cada año te riza un poquito más, cada año te sorprende un poquito más Y a mí es que me encantan, la verdad, y muy bien, muy bien, muy bien Muchísimas gracias y suerte para el día 2 Vale, gracias Luli La condena de los versos largos, en la plaza de las catedrales, a donde el vino sabe amargo Amargadores inmortales, inmortales condena de exalgo Y el beso largo de nuestros portales, que me condenen si es bargo Y buena por los carnavales Carnavales de los besos largos Carnavales de los besos largos Muy buenas, Marco Bueno ¿Qué pasa? Muy buenas noches Buenas noches Marco, ¿cuándo surge esta afición por el carnaval? ¿Es de siempre por el tradicional carnaval de Cádiz? ¿O también tiene que ver la influencia y lo que está creciendo el carnaval de Pedrera en los últimos años? Hombre, es por el carnaval de Cádiz me enganché a los inmortales En el 2004 fue una agrupación que a mí me llegó mucho al corazón también Me gustó mucho la chirigota de No Somos Nadie, del Lobe Pero también porque Pedrera es un pueblo carnavalero y siempre se lleva la sangre, no hay remedio Bueno, ¿qué apoyo estáis recibiendo de la comparsa de las chirigotas ya más veteranas? Hombre, nos están apoyando, nos están dando apoyo y nos están diciendo que estemos tranquilos para el día que llegue el momento de actuar ¿Tú han ayudado a lo mejor en música, en letras o en la puesta en escena? No, nos ayudan más que todas nuestras guitarras y nuestras tres guitarras de rubio que son unas máquinas en eso No hemos tenido tampoco ayuda de nadie, pero vaya que no nos ha hecho falta, no pasa nada ¿Estáis teniendo a un autor gaditano como paradigma a seguir tanto por letras o por bien música o incluso por el atrecho? Nos fiamos más en Juan Carlos Aragón que es el que más nos gusta, pero siempre queremos hacer nuestro estilo y hacer una cosa tranquilita y que guste, más que todo que guste Bueno, yo te voy a ir nombrando distintos autores de carnaval, de comparsa y a ver qué te sugieren Tino Tobar Mucha elegancia, sobre todo elegancia y sabiduría Antonio Martín Ama Cádiz, solamente ama Cádiz Juan Carlos Aragón Filosofía auténtica y pura Martínez Ares No se puede decir nada de Martínez Ares, que lo tiene todo, todo, sabiduría, todo, filosofía, todo lo tiene, lo tiene todo, me encanta Y Jesús, bienvenido Chulería y picardía Bueno, ¿cómo esperáis que os reciban el día 2 de febrero, después de la actuación del Cuarteto, que también es una nueva agrupación? ¿Cómo esperáis que reciba el público de Pedrera? Hombre, yo espero que nos reciban bien, somos los nuevecillos y tampoco queremos apoyo y lo necesitamos también, que esto es difícil, llevarlo para adelante Muchísimas gracias Marco y muchísima suerte Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Venga, vamos a cantar, vamos a cantar. Como un payaso de feria, llevo mi tragedia. Oye, pues vamos a formar una comparsa. Ellos saben que me gusta bastante el carnaval. Y bueno, pues hablando un día, tú te tienes que venir, te tienes que venir en plan cachondeo. Ellos comenzaron los ensayos bastante antes y bueno, yo a diario le preguntaba a mi amigo, ¡Ey, cómo vais! Pues muy bien, hemos metido un paso doble, en fin. Iba contándome las mejoras de la comparsa y ya fue el Día de los Duendes Colorado cuando estuvieron aquí en Pedrera. La verdad que para mí ya será un día inolvidable cuando varios de los integrantes me dijeron, ¡Vente, vente, vente y prueba! Ya vi, ya vi. Yo tampoco, por supuesto, no quería insistir porque eso es cosa de aquí, de ellos, pero ya decidieron de que entrara y bueno, pues me ofrecieron participar. Yo, por supuesto, pues encantado y muy ilusionado, la verdad. En el carnaval me podrás decir que es 1-0 para Pedrera. De momento sí, 1-0. Allí, la verdad, se lo digo a ellos muchas veces cuando empezamos con el pique de amistad, que aquí de Pedrera no sé qué, digo, hombre, la verdad es que aquí de momento no hay color. Allí en mi pueblo la verdad es que gusta también muchísimo, hay mucha afición, pero quizá falta esa iniciativa para arrancar con esto, pues bueno, ya no es solo una comparsa, las tres chirigotas que hay, el cuarteto, la comparsa de mujeres, que ahí sí, ahí tengo que dar a razón, muy a mi pesar, entre comillas, del 1-0 favorable a Pedrera. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Cómo crees que van a recibir el público pedrereño el día 2 de febrero en la caseta municipal cuando estrenéis, cuando presentéis vuestras primeras letras? Bueno, pues yo de momento lo poco que he podido palpar es que en Pedrera hay mucha expectación esperando a mi comparsa y al igual que a todos los grupos, pero quizá por ser nuevo este año están todos esperando por la modalidad que es una comparsa, ya tenemos la comparsa femenina, pero quizá la gente está expectante y espera muchísimo, valga la redundancia de este grupo, mucho nivel, esperemos estar a la altura y dedicar la Pedrera a las letras que se merecen. Seguro que sí. Bueno, Sergio nos ha comentado que tenéis unas letras muy variadas. ¿Sobre qué temas van a versar? Uf, ahí me temo, no te puedo desvelar mucho porque si no estoy en Xilena, ya vamos. Pero bueno, la verdad que sí, siguiendo con lo que me ha dicho Sergio, hay algo de política, de religión no se ha tocado de momento y bueno, la verdad que hay mucha variedad, tanto en Paso Doble como en Cuple. Tocamos un poco de actualidad, de varios temas y temas que personalmente le va a llegar o intentamos que llegue a la gran mayoría de las personas. Temas en los que todos nos vemos influenciados, nos sentimos con esas letras. No te puedo decir nada más porque si no me cuelgan y seré un condenado. ¿Y algo nos podría dar alguna pista de lo que va a ser la indumentaria, algo del tipo, el forillo? ¿Qué piensa? Yo lo intento, yo lo intento. Lo intenta, claro, está en tu deber, pero el mío también lo debe de entender. Entonces, lágrimas de luna, pues ya cada uno que piense a ver de qué puede venir ese. Tanto el tipo como el forrillo, como las letras yo creo, espero y deseo, por supuesto, sin darnos de nada, pero creo que va a gustar, que es un temita y una forma que va a gustar al público de Pedrera y a todo en general, por supuesto. Pues entonces tenemos seguro a un gilinense para estar aquí disfrutando, o dos gilinenses, para disfrutar aquí del carnaval de Pedrera y hacerlo con nuestro público. Claro, con nuestro público, pero siempre con todo el cariño, hablo por mí y mi amigo, por supuesto también, con el corazón y por lo menos yo muy, muy ilusionado del primer año que salgo, después de muchos años intentando hacerlo en mi pueblo, como no ha podido ser y aquí me han llamado y he sentido este cariño, esta amistad que tenemos en el grupo, pues la verdad que con mucha ilusión y contando los días y las horas para que llegue ese 2 de febrero que actuamos. Pues seguro que va a salir muy bien, yo os animo a que salgáis con fuerza al escenario y que bueno, os deseo lo mejor para el próximo 2 de febrero que está al llegar ya. Está al llegar, está al llegar, muchas gracias a vosotros por venir aquí al ensayo, por animarnos y ojalá que salga tanto nuestra comparsa como todos los grupos del carnaval, muy bien, les deseo mucha suerte a todos desde aquí y nada, a disfrutar toda Pedrera y todos los componentes y todo en general de esta gran fiesta que vivimos tanto en Pedrera. Pues muchísimas gracias. A ustedes, gracias. ¡Vamos a la otra! Con permiso. Que se sube, como hemos dicho, el 2 de febrero a las tablas de la caseta municipal, como también lo hará el cuarteto. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con cuarenta y pocos años. Y lo he matado.